Partiendo de la base por reconocer quienes estamos en América y está claro que son múltiples razas, múltiples lenguas y múltiples costumbres y la pregunta fue si hay algún estatuto o palabra que pueda reunir a las múltiples razas, a las múltiples lenguas y a las múltiples costumbres se trata bien de reunir y si lo hay, ¿qué significa? ¿qué nos dice ese vocablo? ¿ hacia dónde nos mueve o nos lleva? pues de existir tal palabra y de movernos en un sentido sería propiamente un modo de ser el modo de ser y de hacernos americanos América era una cuestión central la cuestión del poema que funda América la idea de O Dante o Nada era un poco en el sentido también de pensar lo que sería la posible fundación poética de América entonces era preciso redescobrir la América de su interior para fuera no como la América fue descubierta de su periferia en el interior pensaba que era un son de juventud era una afirmación de existencia, de vida No imaginaba que la poesía Puisse exister en tant qu'individu Et ça, ça a été une... Comment dire... Parce que si je dis une surprise C'est même pas une surprise C'est-à-dire que tout d'un coup Je me suis rendu compte que j'entendais Quelqu'un parler de la poésie Et que c'était ça la poésie America emerge entre sus dos desconocidos el Pacífico de Moby Dick y su mar interior. Si esta visión de América es correcta, entonces sus obras ya no tienen más ni revés ni derecho.